Y en sus pantallas sigue este programa Así Somos Momento para Internet y Tecnología con nuestro especialista Marvin de la Espriella. Bienvenido Marvin. Gracias Ginela. ¿Qué hacer con una cuenta de Facebook, Twitter o un correo electrónico de una persona que falleció? Esta triste noticia es la que se han tenido que hacer los familiares de algunas personas. Marvin, ¿por qué este triste tema en nuestro programa? Bueno, en realidad han sido muchas las consultas que me han realizado a través de las redes sociales de cómo, qué hacer exactamente con una cuenta de una red social o con un correo electrónico de una persona que ha fallecido. Es un triste fenómeno real. Es un triste fenómeno real debido a que diariamente, podríamos decir que durante toda nuestra vida estamos almacenando todo tipo de información, ya sean fotos, videos, textos en las redes sociales. Eso se almacena allí cuando la persona muere. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de material? Es la pregunta que muchos me vienen haciendo. ¿Y Facebook permitiría, por ejemplo, que un familiar tome el control de esta cuenta y que decida él mismo si la quiere cerrar o si la quiere dejar? Bueno, en la parte de Facebook existen dos opciones. Está la primera, que es la de pedirle a la red social que convierta este perfil en una cuenta conmemorativa. Y la segunda opción es la de pedirle a la red social que cierre definitivamente la cuenta. Lo que sí no se puede hacer es tomar el control de la cuenta. Jamás, no se puede. Nunca te van a dar el dinero. Ninguna red social te va a permitir tomar el control de la cuenta, ya que hace parte de sus políticas de privacidad, mantener precisamente la privacidad del cliente, del usuario, aunque ya haya fallecido. Lo cual es lógico, lo cual es lógico, evidentemente. Ahora, ¿cómo un familiar que quisiera, por ejemplo, solicitar tener un Facebook conmemorativo o cerrar la cuenta? ¿Cómo se comunica con Facebook? Bueno, existen diferentes maneras de comunicarse con Facebook. La plataforma ofrece un servicio de atención a la clientela. En la parte de una cuenta conmemorativa, precisamente, el familiar solo puede publicar allí cierto tipo de contenido, como fotos, videos, textos. No puede tener control y también depende mucho de la configuración, cómo haya quedado la cuenta antes del fallecimiento. Exactamente. En la parte de pedir un cierre total definitivo de Facebook, también lo permite, pero hay que suministrar cierto tipo de material, como un certificado de defunción, una prueba que demuestre que ese familiar está relacionado con la persona fallecida. Que lo solicita, evidentemente. Es un trámite que dura, lógicamente, ciertas semanas, pero ellos siempre... Ahora, ¿y en el caso del correo electrónico rápidamente? ¿Qué pasa? Bueno, en el caso del correo electrónico podríamos hablar específicamente de Gmail. Gmail ofrece un servicio que si tú lo activas y no utilizas la cuenta durante tres meses, seis, nueve o doce, si tú la mantienes inactiva, ellos de manera automática van a eliminar ese correo. Así que todo el material que está allí va a quedar eliminado. Lógicamente, tampoco se puede pedir tener acceso al correo de Gmail. Ninguna persona puede hacerlo. Muchísimas gracias, Marvin, por estar con nosotros hoy aquí hablando de tecnología. Sí, gracias a ti por invitarme. Y usted siga con nosotros, que así somos, apenas comienza.